Una mujer a la que se le trasplantó el útero de una donante muerta dio a luz a una bebé completamente sana en un hospital de Brasil. La menor nació por cesárea a las 35 semanas con unos 2 kilos y medio de peso. Se trata del primer nacimiento en el que se emplea el órgano de una donante fallecida, lo cual aumenta las opciones de concebir para las mujeres con problemas de fertilidad. Actualmente la donación de útero solo se puede realizar a partir de familiares, de modo que las opciones se reducen pues existen pocos donantes vivos. El éxito logrado mediante esta nueva técnica en el Hospital Das Clínicas de la Universidad de Sao Pablo supone también el primer trasplante de útero en América Latina. La intervención que duró 10 horas se realizó el año pasado a una paciente de 32 años que no podía concebir a causa de un síndrome extraño. Luego de 7 meses la paciente no rechazó el nuevo órgano, le introdujeron los óvulos fecundados que dieron lugar a un embarazo común. En Estados Unidos, República Checa y Turquía se realizaron trasplantes de este tipo, pero es el primer caso en dar a luz a un bebé vivo. Gracias. Gracias.